¡Continuamos con belleza, moda y estilos! ¡Lámonos! Hoy está fila, ¿verdad? Hoy están, quieren ir satonear sí o sí. Sí, sí, porque ya saben que hoy día juegan Perú y están ilusionadísimos que Perú obviamente va a ganar y entonces van a tomar sus chelitas. Pero igual van a celebrar, pierda, van a levantar. Sí, igualito. Pero bueno, sin más ni más, ahora tenemos a Carmen Torres, ellas son doctoras de la clínica Pretty Fee y nos van a hablar de los diferentes tipos de piezas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy estamos traiendo el tema de tipos de pie para que en casa puedan distinguir qué tipo de pie tienen, ¿verdad? Los tipos de pie son tres. Uno de los primeros tipos de pie es el pie polinésico o pie cuadrado. Acá como lo pueden ver. A ver, ponche ahí ese pie. Según la posición de los dedos, ¿verdad? Casi todos los dedos tienen una forma cuadrada. ¿Ya? Ese es el pie, ¿cómo se le llama? Polinesio o pie cuadrado. ¿Ya? A veces no sabemos que tenemos ese tipo de pie. Yo tengo un pie polinesio. Acá seguimos con el pie griego, que es el piecito que se caracteriza por tener... ¿Qué más griego? Y el dedo se va a engarrar, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Agarrar es cuando se dobla. Sí, se dobla. Sí, entonces tomemos en cuenta qué tipo de pie tenemos para escoger el calzado, ¿verdad? Y vamos con el tercer tipo de pie, que es el pie egipcio. ¿Pie egipcio? Así es. Ese dedo está súper largo. Sí, es el pie que el primero te deja más grande que los demás y descienden de grande a pequeñito. Eso creo que incluso el pie me aunque se dobla, ¿no? Porque los zapatos no se transforman. Sí, claro. O sea, es muy importante saber qué tipo de pie tiene una persona para escoger nuestro calzado, ¿no? Para que haya la comodidad, evitar la feriosidad. Claro, porque si no te trae problemas, pues a la hora de caminar o te puedes cansar más, ¿no? Pero no hay calzados de esa forma. ¿Cómo hacen? No, sino que al probarse el calzado uno debe sentirse cómodo. Se recomienda probarse el calzado en las tardes, ¿no? No en las mañanas. Ya. O en las tardes. Pero uno debe guiarse el dedo más largo, ¿no es cierto? Así es. Yo quiero invitar a las personas que quieran hacer alguna consulta con Carmencita que llamen al 522-2991 porque tenemos descuentos también en la clínica de podología y aparte tenemos regalos. Así que llamen ya al 522-2991. Háblanos un poquito más. Ojo, tengo una duda. Dijiste que hay que probarse los calzados en la tarde. ¿Por qué? Sí, porque en la mañana al tener este más, caminar demasiado y eso los pies tienen a ser hinchados. Ah. En las tardes ya no, ¿no? ¿Verdad? O sea, el pie se hincha y hay que probarse con el pie hinchado para que... Sí, hay que caminar un momentito con el calzado y sentir la comodidad en el calzado, ¿verdad? Y los distintos tipos de pies, por ejemplo, por tener el pie egipcio, ¿te trae algunas molestias diferentes? Acá en el pie egipcio, al tener el piecito, el primer dedo más largo que el resto, va a ser el punto de apoyo en el primer dedo. Ya. Y va a sobrecargar este dedito. ¿Por ahí te pueden salir más callitos en ese dedo? Sí, ¿no? Al poner más la presión en el primer dedo, va a haber callosidad, de hecho. Carmencita, háblanos un poquito más acerca del otro tipo de... Ahora yo te voy a hablar lo que es pie plano, ¿sí? ¿Pie plano? El pie plano. Generalmente las mamás andan preocupadas por sus pequeños, ¿no? Que están en los primeros años de formación de su piecito y es plano. ¿Por qué lo llamamos plano? Porque no vemos el arco, el arquito acá no se ha formado. Y como no se forma el arco acá, como no se forma el arco, entonces todo esto está caído. Entonces para esto hay solución, ¿no? Esto, utilizar sus plantillas ortopédicas para que le ayude a formar el arco. El arco, claro, el arco. El arco, para que se dé la curvita necesaria para tener la simulidad. Yo creo que esto es importante, importante detectar en los primeros años esto, en el primer año de vida cuando uno empieza a caminar, ¿sí? Claro. Es importante eso. Para mí, de los niños siempre tienen ese problema, ¿no? Con el tema del pie plano. Y incluso les recomiendan los zapatos ortopédicos. Los zapatos ortopédicos para que le ayude a formar el arco del pie. El arco, ¿no? Porque eso al final crea, creo, que deformaciones en los pies, transformaciones en los pies. Claro, la deambulación es como que más tejada, arrastras y por ello la tendencia a caerse también porque no te da buena estabilidad. Ya. ¿No? Ese es uno. Y otro problema que tenemos es el... Eso te iba a preguntar porque esto es un pie de cabo. También cuando tienes mucha curva también tienes problemas. También hay problemas en este caso, ¿no? Porque está demasiado arqueado. Entonces, ¿qué sucede? Haces demasiados elomas, ¿no? Claro. Si ves en la parte de adelante, el metatarso, o en la parte trasera, ¿no? Que es el talón. Entonces, también te cansa demasiado más. Los zapatos que utilizas, pues mucho dolor de pie bastante. Entonces, para ello también hay solución, ¿no? ¿Qué tiene PritiPi para las personas que tienen pie plano o, en este caso, pie cabo? Es ir al centro podológico para hacerle un buen examen y evaluar qué es lo que realmente tiene para darle alternativas, ¿no? Hay plantillas, almohadillas para poder solucionar su problema. A temprana edad es mucho mejor. Si ya son adultos, bueno, en algo les va a ayudar a disminuir las molestias. Claro. Si somos estaciones, pues ya está formado casi todo. ¿Todo tiene que ver con dar plantillas especiales o hay que operar o hay que tomar algo, no sé? Plantillas. Generalmente las plantillas te van a ayudar. Sí, pero en el caso mío yo tengo un poco el pie cabo y como siempre tienden a salir callos un poquito en la parte de adelante, porque ahí asientas toda la... Entonces tu almohadilla te va a ayudar a ti un montón, tu almohadilla metatarsiana, para ayudar a proteger, ¿no? Y es bien suavecito y no vas a tener ningún problema el que ya te va a incomodar en el calzado puesto, no. Doctora, tenemos una llamada, pero queremos que prestar que hay un premio para la llamada, me imagino. Hay un premio para la llamada. Con sus descuentos en el Centro Podológico Pretty Fit. Ahí también, aquí. Hola. Hola. Aló. Aló, aló. Sí, se ha quedado. Se cansó, se cansó. No, seguro. Otra llamada, que una llamada. El premio, síganlo intentando porque hoy ya tenemos premios, tenemos el 50% en la clínica Pretty Fit y además tenemos muchos productos para regalar. Así que llamen al 522-299-1. Doctora. ¿Hay otro tipo de pie? Sí, para seguir aportando lo que dijo mi compañera. ¿Ese es otro tipo de pie plano? El micrófono, micrófono. El pie plano en niños no lo vamos a corregir en podología, sino a ellos se les deriva lo que es el traumatólogo, que va a hacer la especificación de qué tipo de calzado. Esa es un especialista. Ortopédico va a utilizar. Claro, porque son niños. En los adultos sí lo tratamos los podólogos, ¿sí? Porque los niños están en formación. Ah, muy bueno. Ya, pie cabo o pie plano. Tenemos una llamada. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? María. María, ¿de dónde nos llamas? De los olíos. Un aplauso para María. María, quiero decirte que deje tus datos en interno. Ya sabes que tienes una consulta gratis en podología y aparte 50% de descuento en algún tratamiento que tengas ahí. Y aparte, ¿qué le regalamos a María? Tenemos aquí un gimnasio gratis, gracias a nuestros amigos. Pero María, hay que regalarle pues sus quemagrasas, algo para que se... María, eres la creadora a uno de los quemagrasas de Universe Nutrition, gracias a... vas a ver que vas a bajar de peso, pero ya sabes que antes de tomar tu quemagrasa tienes que... Después de tomar tu quemagrasa tienes que dar tu bailadita, salir a correr y vas a ver lo efectivo que es el quemagrasa de Universe Nutrition. Ya sabes que tienes el quemagrasa del 50% de descuento. Y aparte del quemagrasa, para que puedas disfrutarlo bien, va a ganarse una semana gratis, gracias a Ultra Flex. Un aplauso. María, de hecho, de hecho con tus quemagrasas, si tienes una semana en el gimnasio Ultra Flex, vas a bajar de peso. Con César Gil. O sí, con César Gil, que va a ser tu trainer ahí. Ahí está. Gracias por la llamada María y que tengas un lindo día. La gente aquí sale súper premiada, premiada. Estábamos hablando en el caso de los niños, entonces en el caso de los niños me dices que tienen que ir al traumatólogo. Claro, el traumatólogo es el especialista que va a tratar a los niños, ¿verdad? Pero en los adultos ya podemos ponerle lo que son las plantillas anatómicas. Ya. Van a alinear al pie, mas no van a corregir en totalidad, porque eso se hace a partir de que es de bebé hasta los 12 años, ¿no? Perfecto. De ahí en adelante es anatómico. A todas las amas de casa que quieran ir a Pritifita, hacer algún tratamiento, pueden tener alguna molestia en el pie, ¿a qué números y en qué dirección nos pueden encontrar? El número es 98, 94, 86, 801. Estamos ubicados a la altura de la cuadra 10 de la avenida Lizos. Estamos atendiendo de 3 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a sábado. De lunes a sábado, hasta las 8 de la noche. Es la esquina de los pies felices, ¿no? La esquina de los pies. La esquina de los pies felices. ¿Y el teléfono? 98, 94, 86, 801. Yo tengo que ir, ¿no? Yo tengo que ir. Tenemos, porque yo tengo mi pie todo cabo y me voy de aquí de todas maneras. Así que regresamos, ya llegó Paola de Kaita. Hoy día nos va a enseñar los métodos y los productos que tiene Kaita para bajar de peso. Así que volvemos después de la pausa comercial aquí en Belleza. Moda. Y estilos. Y estilos. Y estilos. i work out girl look at that body girl look at that body